Hola, vamos a instalar VirtualBox en Windows 10. Para descargarlo, ingresamos a su página oficial. Damos clic en Download VirtualBox. Como estamos en Windows 10, damos clic en el link que dice Windows Host. Para la instalación, doble clic en el archivo ejecutable que descargamos y el típico siguiente, siguiente, siguiente. Para darle un mejor desempeño a las máquinas virtuales, debemos instalar un archivo llamado Extension Pack. Volvemos a la página oficial de VirtualBox. Clic en All Supported Platform y seleccionamos Abrir con VirtualBox Manager para que lo descargue e instale al tiempo. Esta instalación adicional le va a dar algunas características a VirtualBox, como el manejo de puertos USB, mejorar la resolución de la pantalla, entre otras. Y ya tenemos instalado VirtualBox. El siguiente paso es empezar a crear las máquinas virtuales e instalar los sistemas operativos que queramos. Así que, en el próximo video, vamos a crear una máquina virtual e instalaremos Ubuntu Linux. Muchas gracias. 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 Gracias.